Permiso, eh. Si hay música de magia sería genial. Por favor, por acá. Vamos a llevarlo para aquí. ¡No le vas a desaparecer! ¡No le vas a desaparecer! Esto me lo enseñó David Copperfield. ¡Cofferfield! No sabía ni hablar. Aquí, atrás de esto, llega el momento. El truco de magia más esperado. El mundo entero. Facundo, desaparezca. Y aparezca así. Y ahí está al lado del Ali. ¡Ay, qué bueno! Es increíble. Fuerte el aplauso para mi truco de magia. ¡Qué susto, boludo de Facundo! ¿Viste qué habilidad? Un parido entero. No te vas a hacer confundir ahora. ¿Cómo estás? Yo creo que nadie se dio cuenta de que es el hermano gemelo. Que salga Facundo también. Y Facundo sigue atrás de la pantalla. No puedo creer. Gracias, gracias por acompañarme. Y aquí tenemos Facundo y tu hermano es... ¿Cómo te llamás vos? Me interpelan los dos. Luciano. Luciano. Son exactamente iguales. Es increíble. Y vos cantás también como tu hermano. Hay tantos chistes que no puedo hacer. Amar, los dos cantan y los dos tocan instrumentos. Los dos cantan todo. Es impresionante. A ver, un algo chiquitito. Se me dio. Se me dio. ¡Vamos! Mamá, llevo dos. Elegí vos después. Crieja, crieja, crieja. Te pido, por favor, que no me cambies. Por favor. Mamá, mamá, que ponga un plato más. A ver, un pequeño estribillo, algo de los dos puntos. Y aunque tú, tú me has echado en el abandono, y aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones que tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Y se fue, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Morir, pejora. Impresionante, los hermanos, es como verlo repetido. Yo te digo algo, Marley, te voy a decir algo. Yo no entiendo cómo estos dos no se presentaron juntos. Es que no habría para más nadie. Es que, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron juntos? No, bueno, mi hermano justo estaba de viaje. Pero te habías presentado dos veces después. ¿Viste? Y yo tarado. No, lo loco que siempre fuimos juntos a todos los castings. Sí. Y bueno, justo se dio que él viajó, fui solo, dije, bueno, es difícil que quede, siempre nos ayudaba mucho al ser gemelos. Y bueno, y acá estoy. Así que... Qué barbaridad. Es que sí, muy bien. ¿Te reconocen en la calle también por él? Ahora sí. Me confundes. No, te confundes. Bueno, atención que tenemos una cámara grabando la cara de Lali en el momento de la sorpresa. A ver, a ver, a ver. Si la podemos ver, por favor. No, no. No tenemos. Ahí viene. Y ahí aparece el hermano. Mira a Mau. Mira a Mau. Mira a la cara de Mau. Mira a la cara de Mau. Te cagó más Mau. Chicos, para un poco mi comida del truco de magia fue como, ¿qué es esto? ¿Y yo? Acordé del hermano, ¿entendés? Bueno, el aplauso para Facundo Skiobos y para su hermano también. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Marley. Se va con los dos. La perdimos al...